Y me empecé a reír, obviamente no va a ser nada. A cuatro años del fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, María Antonieta de las Nieves decidió ponerle punto final a su luto para darse una nueva oportunidad en el amor. Fue así como la chilindrina aprovechó las cámaras de los medios de comunicación para declararle inesperadamente su amor al actor Otto Cirgo. Y le interesa a una viejita simpática, esa sí puedo ser yo, no doy mucha lata. De esta manera, María Antonieta hizo público su interés por Cirgo. Pero eso no es todo, ya que también le comentó que estar con ella viene con algunas peticiones, como las siguientes. Y me encantaría agarrarle la manita. Sí, con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita y que nos vayamos al cine. ¿Pero qué tiene que decir el actor sobre todo esto? Y la noche yo solo me empecé a reír, me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años. Totalmente desconcertado, el actor respondió con toda sinceridad asegurando que si bien conoce a María Antonieta, a estas alturas no la ve como mujer. Y hasta ahorita me estoy enterando que sale con una cosa así y me empecé a reír. Además, fue tajante al decir que no se encuentra abierto al amor por el momento. Ahorita todavía no soy para una relación. Y dentro de un año... Aunque aquí se contradijo un poco, ya que mientras era sincero al decir que no está preparado para una relación, también dejó saber que si llega alguna mujer a su vida, está abierto a las posibilidades de enamorarse. Y en cuanto a María Antonieta, quien era el tema principal de la noticia, dijo severamente que no podría pasar nada. Sin embargo, tomó con humor el hecho de preferir a María Antonieta antes que la chilindrina. Y bueno, en otros temas te cuento todo acerca de las revelaciones de Fernando Colunga por las exigencias que tuvo con el güero Castro para grabar El Maleficio. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!